Hola, Chris. Pues miren, mi amigo Chris me pidió que lo hiciera ya que lo había incluido en la serie de los sentidos compadres y la de los zombies. Bueno, como hoy les voy a presentar, ¿cómo lo vamos a hacer? En principio, él le pidió que fuera una mensal. Empezaremos con algunos accesorios, como por ejemplo... Miren, ¿qué les parece si lo ponemos como... como así? En un artimiento igual a mí. Esta vez con un... Con un... con unos de estos shorts. Con estos... con estos shorts. O mejor lo quitamos. ¿Qué les parece si le ponemos los... estos? Y luego le ponemos unos... Y le ponemos... Y le ponemos esto. Va a quedar muy cool. Se quedó trabado. Aguantame tantito, chicos. Ahí está. Ahora sí, pues, a ver si. Muy bien. Bueno, amigos, así queda este personaje muy cool. Cris, espero que te... que esto te haya gustado. Un saludito, un saludo para él.